Esto lo deben saber, yo amo a los unicornios y mi sección ¿Preocupado porque no sabes dónde ver el estreno oficial del capítulo número 2 de la quinta temporada de Miraculous Ladybug? ¿Preocupado por los horarios? Deja de quemarte las neuronas que estás en el video que tanto esperabas Pues aquí te diré cómo ver el capítulo y los horarios de cada país Y sin más bla bla bla, vamos a comenzar de una buena vez Y bien, estos son los horarios de cada país Tómenle una captura, recuérdenlo en su memoria o regresen cuando se estrene Y para recordárselos, el capítulo será lanzado el día de mañana, 20 de junio por Mundo Globe El capítulo que será estrenado ya sabemos que es el número 2 de esta quinta temporada Multiplicación Concepto del Miraculous del Ratón ¿Cómo puedo ver el capítulo Multiplicación? La primera opción es a través de Instagram por arroba catnualives O arroba likemiraculous2 o likemiraculous lb Si no tienes Instagram, también puedes verla en Twitch Te dejaré todos los enlaces en la descripción de este video Las páginas de Twitch son arroba miraculous2 y arroba casnoabrasil También les dejaré algunas otras en la descripción o en el comentario fijado La app de Twitch pueden bajarla y no es necesario hacer una cuenta Ya si de plano no tienes ni Twitch ni Instagram Que aprovechando, si no me sigues en Instagram, corre y apoya con un follow Es arroba guión bajo aquí dissection También puedes verlo en esta página online de Chrome Simplemente lo introducen lo que están viendo ahora en su pantalla Sin embargo, esta página es muy popular Tanto que a veces la página se buguea de tantos usuarios que hay al mismo tiempo La otra página que también es muy conocida es miraculous.u Aquí también pueden encontrar todos los capítulos de todas las temporadas Y la última que tenemos es megacanais.com Toma la mejor opción que te parezca Y aquí tienen toda la información que necesitan saber para ver el capítulo 2 multiplicación Si te ha ayudado mucho te agradecería que le dieras like a este video Y por supuesto te invito a que te suscribas a este canal Y si eres nuevo por aquí date una vuelta por el canal Que no te vas a arrepentir Hay mucho contenido de Miraculous Ladybug que seguramente te va a interesar Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video ¡Adiós!